Mi gente preciosa de Banda Max, estoy feliz, estoy por onda, estoy contenta, porque los muchachos están de estreno y ya están listos para platicarme todos los detalles. Banda Pequeños Musical, y para eso ya están listos Lalo y Alto. Muchachos, qué gusto saludarlos, les mando besos desde Monterrey. Qué belleza, como siempre, es un gusto verte, saludarte, siempre tenés la sonrisa que se te caracteriza, principalmente por sus palabras del estribillo de la canción que dice Hoy brindo por la vida, los amigos, la familia. Creo que en estos tiempos de pandemia supimos valorar o aprendimos a valorar eso, que es tener nuestra gente cerca. Un tema que realizamos en la ciudad, en el puerto de Mazatán, Sinaloa, un video que grabamos ahí con nuestro amigo y gran compañero Luis Alfonso a partir del Jackie, que le mandamos un abrazo fuerte, porque fue un gran alquiler. Sí, la verdad, ese hombre es el hombre de la alegría, desde que llegamos nos recibió de una manera como solo él lo sabe hacer. Y bueno, contentos, la verdad, de que él haya tomado la decisión de acompañarlos. Si ya tienen planeada alguna gira o algunas fechas juntos ustedes con el Jackie, pues para que canten la canción en vivo estaría increíble, ¿no? Pues claro que no se descarta la posibilidad, todo tendrá que ver con cuestiones ahí de las oficinas, de los tiempos, los lugares a los que vayamos. Ojalá que no tarden mucho en coincidir en algún evento y pues se las vamos a cantar. De eso sí, estén seguros. Todavía nos faltan algunas que otras colaboraciones. ¿Cuánto llevamos ya? ¿Llevamos cinco? ¿Cinco? Pues faltan yo creo que mínimo tres más para que estén al pendiente. Este año tiene que ser el año de la banda Pequeno Musical. Vienen muchas sorpresas. Viene, obviamente, seguir festejando los 30 años de la banda Pequeno Musical con un gran álbum que se llama Amor Es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!